Esta es la música, alma y raíces de nuestras tierras Esta es la música, que un día nos hizo vibrar a todos Canto a los pueblos mis raíces hoy, la música que no se hace vibrar Esta es la música, que un día, puso alegría en mi cantar Un popurri de sentimientos, hoy se desborda de mi ser Y me lleno de emoción, cuando vuelvo a recordar Esta música, que un día, me hizo soñar La nostalgia de esos años, hoy queremos recordarlo Son los exitos de siempre, y quiero volver a cantarlo La nostalgia de esos años, hoy queremos recordarlo Para que nunca se olvide la nostalgia de esos años Todos los mosaicos de colores hay, mi madre no la mente al corazón Raíces de la música latina, canto a los pueblos con amor La rica salsa, el vallenato, el guaguanco, el rico son Una guajira candente, una plena, un reggaetón Mis raíces hoy les canto con amor La nostalgia de esos años, hoy queremos recordarlo Un merengue, una bachata, quiero volver a cantarlo La nostalgia de esos años, hoy queremos recordarlo Para que nunca se olvide la nostalgia de esos años Nuestras tradiciones, raíces de nuestras tierras Nuestras tradiciones, raíces de nuestras tierras Pero que anda, corre, camina y ven para que goces conmigo Nuestras tradiciones, raíces de nuestras tierras Oye, alma, tierra y raíces, la música del latino Nuestras tradiciones, raíces de nuestras tierras Son alma y raíces de nuestras tierras Y yo mismo te lo digo ¿Entonces, Héctor? ¿Qué es eso? ¡A gozar! Cheo Feliciano Se soltaron otra vez Caíces yo nunca pude olvidar Son las canciones que un día me hicieron soñar Recuerdo a Cortigo y su combo Cantando Ismael Rivera Y aquel tema tan sabroso Oye, chupa la cantera Maguino Lantera Mis maíces yo nunca pude olvidar Son las canciones que un día me hicieron soñar Eh, Rodríguez con mamabuela Cuente con su rancancancan Pa'llejo, pa'lreto y pa'lmier Y ponía a la gente a gozar Ay, nada más Se le aclutiría ¡A azúcar! ¡A azúcar! Con las canciones que un día me hicieron soñar Con las canciones que un día me hicieron soñar Esta es la música Ay, no hay raíces de nuestras tierras Esta es la música Que un día nos hizo mirar a todos Nunca me podré olvidar Del mambo y de la pachanga De Fajardo y su charanga Ni de la Fania All Stars Finish Gate y Yankee Stadium Y los bailes del Paladio Aún los puedo recordar Cuando el grito de alegría era ¡Mi gente! ¡Vamos hoy! Esta es la música Ay, no hay raíces de nuestras tierras Esta es la música Que un día nos hizo mirar a todos ¡Vamos!